La situación es verdaderamente lamentable. En medio de la pandemia, la cantidad de perros y gatos abandonados se ha incrementado de manera alarmante. Sin embargo, hay algunos albergues, algunas personas de buen corazón que están tratando de buscarle hogar a estos cientos, quizás miles de perritos y gatitos abandonados. En muchos de estos albergues también se están generando campañas solidarias para salvar la vida de estos pequeños animales. Esta es la situación actual de millones de animales domésticos en Lima, abandonados a su suerte, sin un techo donde refugiarse. A raíz de la pandemia, ha aumentado la población de perros y gatos en estado de abandono, que actualmente se estima llega a poco más de un millón. Afortunadamente, existen personas que se cruzan en sus caminos y deciden rescatarlos para darles una mejor vida. Es así que diversos albergues, los cuales tienen más de 100 perros y gatos, buscan ofrecerle una vida digna mientras esperan ser adoptados. Sin embargo, la subsistencia de estos refugios no sería posible si no hubieran acciones solidarias como la campaña Por Amor por las Mascotas, promovida por la marca peruana American Pets, que busca estabilizar con alimentos distintos albergues de Lima y apoyarlos en sus distintas necesidades. La idea es poder apoyar a la mayor cantidad de albergues que se pueda hacer. En la ciudad de Lima, principalmente, es donde estamos trabajando hoy. Uno de los albergues que ya es parte de esta campaña, Solidarias Ángel con Batitas, donde hay 97 perros y 16 gatos. Muchos de los canes se encuentran en sus caniles y salen continuamente para jugar o comer. Una de ellas es Blanquita, quien fue traída desde Iquitos al sufrir maltratos de sus antiguos dueños. Al hacerse de una vida, al hacerte de una mascota, uno tiene que ser responsable. Una mascota no es solo ¡Ay, qué bonito, cuánto es cachorro! O solo lo quiero para jugar y que se quede sentado. Según Neuso Cigar, directora de la campaña Por Amor a las Mascotas, en la capital, el distrito que alberga la mayor cantidad de mascotas abandonadas es San Juan del Urigancho. Muchos de estos animales tienen un trauma por haber sufrido maltrato, abandono, entre otras cosas. Y lo único que requieren es amor, cariño y una persona que estén dispuestas a quererlos para toda la vida. Por eso, la campaña Amor por las Mascotas no solo busca ayudar a los albergues para subsistir, sino ir más allá, promover la adopción de los millones de canes y gatos callejeros para que lleguen a familias que verdaderamente los quieran y les brinden el afecto que muchas veces se les niega. También porque frenamos la reproducción irresponsable que se da de muchos albergues que lo hacen por negocio. Si usted desea sumarse a la campaña Amor por las Mascotas, solo debe alimentar a su engreído de casa con las marcas solidarias Propag, Airborne, Holistic y Sport Mix y así estar ayudando a la loable labor de quienes cuidan a los animales en abandono. Sin embargo, la mejor muestra de afecto y de apoyo es abrirle la puerta a nuestros hogares para darles cariño a estos seres maravillosos. Si está en la medida de su posibilidad, adopte, en verdad le va a cambiar la vida a una mascota. Por supuesto, usted tiene que ser muy responsable con ella. Vamos a conocer a continuación.